a quien le levanta la mano que le doy el brazo de la vacuna dice dice la novia de enano quien pues pregunte la de aquí de san salvador no mentira la de eeuu dicen que le a ella le dijeron cuando la pusiera que la pusiera que tenía que hacerle como gallina se llevó el título de la fátima de la hija es al agarró pasó como cinco minutos la mujer tratando de ponérsela y se le entiendes a la muchacha y le dice le dice se va a tranquilizar le dice o quiere que le llamemos a alguien si me llama la norma siria allá en la ponida y ya sabía ya sabía nada más empezamos a hablar de la fátima usted está como el chile que tiene su chave la niega de mi grupo como le fue a usted es decir para que vino verdad y yo creo que van a ser paniqueado esto es chugar la la jenny y la cuquita porque miraba así y miraba que la jenny está como que las estaban sumiendo los ojos y miraba y no me digas que al final la chile espérese hermano espérese vaya y eso como ahí dio un rápido para poner la vacuna pasamos nosotros mientras nosotros estábamos que ellos también nos estaban vacunando o sea no podía grabar los dos al mismo tiempo y lo que atrás se puso a grabar la chicle en el teléfono de ella y grabaron y cuando este papichor se la pusieron papichor se puso amarillo ay a mí me había olvidado preguntar de verdad se mariconeo amarillo se mariconeo y imagínese me está diciendo que yo dos a mí y luego se le andan video ahí para acabarlo y después pino y el de la deis y cuando la metieron le hacen no te creo te puso casi de chillar que oso niña no entiendo por qué me viene bien esperate no es que si lo voy a enseñar la deis le salió la rama esa cuarta no hombre también la parte tuya no solo tuya también la parte tuya no acaba de que pertenece no ahorita el tuyo queremos ver no hombre que niño mira como estaba nervioso y me daba que hacer ya esa agujita le tenés miedo no joda chuga pensé que eras hombrecito hijo ahora te vas a desmayar se lo compre que ya está comiendo la vacuna que amarillo te ves papá no es nada la alejandra que oso mire pobrecito el niño ya acabó la dijo ahí todavía pobrecito el niño ya me la dejó irle ya me la dejó irle pobrecito el niño para esa alma mire está llorando no 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 pero ya no lo íbamos a ver no más atrás era que oso bicha que vergüenza mira la cara que tiene mire 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 yo el de chuga ya estaba enseñándote mire mire puela qué oso qué vergüenza va que es demasiado pero ¿cómo ganasteis? sabía de que sabía de que los menores de 18 años corren el peligro que se les hincha el corazón con la vacuna la moderna se hincha el corazón No sabía usted eso Menores de... ¿Por qué cree que los de menores de ocho No en todos los países lo están vacunando? Porque se mueren, se les hincha el corazón Ya murió el primer adolescente Varios han muerto Aquí en Zaboya murieron como 20 De verdad En Zaboya murieron como 20 menores de edad No es por el miedo Pero sí, por eso no la querían No la querían aprobar A la Jenny Liderot A la Jenny le dieron dos opciones Si le ponían la Moderna o la Pfizer Le dieron opción ¿A ella o a la Jenny? La Moderna La Pfizer también es buena La Americana también Y la Jenny dijo que padecía De enfermedades crónicas Sí, y le dijo No, no le toca nada De todas esas enfermedades Incluso las zanar Pues sí, más a favor La Sinovac le iba a poner La que duele La Sinovac era Uno que decía la Moderna Y la otra del nombre Sí, decía Pfizer No podía elegir para donde agarraba Así para la Moderna No podía elegir para donde agarraba Así para la Moderna Mire, fíjese que Esta tormenta viene subiendo No viene bajando O sea que sí es de Grays Porque viene de allá para acá Y normalmente las tormentas Son de allá para acá O sea que como dijo O sea que como dijo Pay Temporal Papá Por lo menos Tal vez no en todas partes del Salvador Pero esto no se va a quitar ahorita Allá necesitamos una llovederita bonita Y después vamos a otro lado Y traemos Ey, vos sos idiota Fíjate Pregunta si es puede Porfa Y pregunta Claro le dijo Claro le dijo Ah, dijo, claro Pero porque está anunciando A la compañía Claro Porque no Es que sería bueno Dice ahí que no aceptan devoluciones Hola No le dice nada Una pregunta Hola Está hablando en inglés Pregunta si Primero que si regresan el dinero Porque decirle Que ahorita nos va a quitar el agua Y que no andamos ropa Para cambiarnos Y si te dice que no Entonces nos vamos a ir Y vamos a regresar Tal vez ya se ha quitado el agua Y si no para otro día Día Lo guardamos Lo guardamos Cuando tienes hambre Ustedes funciona la cabeza No, es que lo que pasa Que como usted dijo Mira, nega lo que por hambre No, la verdad Nega lo que es por hambre Y con mi cheto Y con mi cheto Y con mi cheto Y con mi cheto Nega lo que es por hambre No ando tanta hambre Entonces si vamos a comer No comerías vos ¿Cómo? Si vamos a comer No, de comer sí Pero No como que no Alando de cabales Este lugar es bien bonito Miren Porque miren Miren que Miren que bonito está La verdad que está Está bien original Cuando los cabales abrieron Una vez viene con Jansi ¿Verdad? Y nomás me senté Y vi el menú No, vamos No le dije yo No fuimos Es que no me gustó el lugar No me gustó Van a ser el dinero ¿Se puede qué? El dinero No, nadie Sin tanto Mira más fuerte No, no está mojado No, no está en canto Solo las primas Que le cayeron a ella Cuando le estaba dando Nomás Recóda, recóda Júntelo, júntelo Júntelos Júntelos Estaría bien venir Nomás de que Tenemos que venir preparados Con unos 400 500 dólares Para venir a comer aquí Ajá Y con ropa extra también Quiero a ver Hagamos la cuenta 20 por 20 400 dólares 20 dólares Ah, sí Imagínense 15 más la bebida Nos vamos a Faisca Y vamos La de ella Que nos presenta Una sombrilla Para Aquí Prácticamente Para todo Y vamos La de ella Que nos presenta Una sombrilla Para que Alguien que maneje Va a traer Para acá Y nosotros Oiga Ahora te vas a derretir Azúcar No, es que azúcar No se puede mojar Te vas a derretir Terron de azúcar Es que es locura Y me dijeron Que después de ponerme Hasta la cuba No me tengo que bañar Ocho días Sí A mí me hubieran dicho Entonces Yo no me había bañado Nunca te bañaron Con razón ¿Qué trae chambre? ¿Qué trae chambre? 65 dólares Qué lástima Hoy que veníamos Qué lástima Hoy que veníamos dispuestos Varias veces Varias veces Hemos querido Lo que pasa es que Es cuestión de clima Y Oh Se nos vino Más fuerte Ay No llueve Que se pudiéramos Carrera Ahorita Antes Que eso Que maduro Si está abierto Faisca A esta hora No ya está cerrado Si está abierta Faisca A esta hora Pero Nos vamos Para la Faisca Pero va a ser tu invitación Dale 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 No pues No Paja 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 De estas mujeres Nos van a querer invitar Papá No Pero Es que Primero va la tuya Después va la de la Daisy Vamos en orden de llegada ¿Quién fue El que dijo Que nos fuéramos Antes Que viniera a tocar Más Coco Tenía razón Coco Hey Coco No me puedes mojer La rajadura Dígale Rico Una sombría Una sombría No porque No consumimos nada No nos van a prestar Nada No nos van a prestar nada Voy a ir Y voy a abrir Ustedes quieren solo meterse Vaya Vaya Dígamosle que Él anda operando Entonces Yo voy a ir mejor La voy a mover para acá No me quiero mojar ¿Qué más tiene el teléfono? Corra 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 ¿Qué va a deshacer? Ay Dios, esta mona no corre, más que... ¡Chiclín, dale! ¡Métete, métete, métete! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Si, porque ya me dijeron, pues si yo iba a llevar el carro para allá. ¡Ah, chico! ¡Esto me sigue grabando! ¡Gracias! Sí, todo movido, pero, ajá. ¿Qué tal eso de ahí, porfa? ¿Esto sí? ¿Me dio el video o me dio? ¿Ah? ¿Me dio? Sí, pero, ajá. ¿Esto sí fue extremo, mira? Ajá, todo mejor. ¡Esto sí fue extremo, sinceramente! ¿Pero para que es divertido con eso? ¿Ya te ento a la voz? ¡Sí! ¡Sí! Yo sabía que corría y nunca más. Yo también, yo sabía que... Yo me caía por abajo por esos montajitos que tienen. ¡Mirá, ve! Si no, yo con este sapo peñé, pues... ¡Mirá, mira, Alejandra, hija! ¡Mirá, mira, vamos a hacer! ¿Con cuál, Luisa? ¿Ah? ¿Con cuál? ¿Con cuál de qué? ¿Alejandra? ¡Ah, para ir al aire a mi favor! ¡No se le va a rayar! ¿Con el original? ¡Sí! ¿Qué bolsa? ¿El qué bolsa? Es que lo voy a meter. Busca de aceite, yo me cansé. ¡Nope! ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a ir allá arriba, a ver dónde conseguimos comida más barata. Allá, todo allá, es caro también. Vamos a ver si conseguimos de alinear, se va a tocar que era por cucería limpia. ¡Ah, está bien! ¡Está bien, le como una cosa! ¿Entonces? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá? ¡Aquí! ¡Allá regresamos! ¡Puedo esperar, hermano! ¡Ok, pues! ¡Bye! 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 ¡Richis, Richis, 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 Richis... ¡Ok, bye!